Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy comenzaremos con una serie sobre histología animal de animales marinos que he querido incluir desde que abrí el canal pero no me había dado tiempo y comenzaremos con la revisión del hepatopáncreas, la glándula digestiva de los decápodos. El órgano hepatopáncreas también ha sido llamado en literatura especializada como glándula digestiva, hígado, páncreas, ciego anterior, divertículo digestivo, órgano digestivo o glándula mediointestinal, siendo el término hepatopáncreas el más utilizado y referido. También parece ser el más aceptado, aunque en realidad, si me lo preguntas a mí, yo conservaría el término glándula digestiva porque realmente funciona de esta manera. Durante el resto del vídeo le vamos a llamar hepatopáncreas, aunque debes de tener muy claro que no es el mismo órgano ni la misma configuración que vas a observar en los hepatopáncreas verdaderos de vertebrados. Este órgano se ha dicho que es análogo a las funciones de tres órganos del aparato digestivo de vertebrados, el hígado, el intestino anterior y el páncreas exócrino, pues produce los procesos digestivos, especialmente la secreción de enzimas, funciona para la absorción de nutrientes y tiene estructuras de reserva energética, particularmente lípidos y glucógeno. El hepatopáncreas llega a pesar alrededor del 5% del peso adulto de los decápodos, es un órgano con un parénquima epitelial, esto quiere decir que la parte funcional del órgano es un epitelio y este epitelio va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades, con excepción de unas células que te marco de una vez, llamadas células M, las cuales no presentan microvellosidades, pues no llegan a la luz del conducto de los túbulos hepatomancreáticos. Vamos a encontrar hasta 5 tipos celulares descritos, los cuales vamos a observar con microscopía fotónica más adelante, y llega a contener el alimento hasta 2 o 3 días, hasta su total digestión. El aparato vocal de los decápodos comienza en la boca, pasa por un corto esófago, llega a un estómago cardíaco que va a moler el alimento, pasa a un estómago pilórico, el cual se comunica por medio de una ámpula hacia el hepatopáncreas, para digerir y absorber los nutrientes. El hepatopáncreas corresponde a la sección del intestino medio y va a estar dividido en dos lóbulos, lóbulos hepatopancreáticos. La unidad funcional del hepatopáncreas van a ser estos tubulitos que vemos por aquí, son túbulos ciegos, por lo tanto la luz la llevan en la parte interna y les vamos a llamar túbulos hepatopancreáticos. En estos tubulitos hepatopancreáticos, asomándose hacia el interior, vamos a tener el epitelio parenquimatoso que va a sostener a las células del hepatopáncreas. Entonces en esquema tenemos un esófago, un estómago cardíaco, donde va a haber un aparato que va a moler y a triturar el alimento, un estómago pilórico que va a desembocar a una ámpula, de la cual se van a derivar cuatro tubulos o ductos principales o primarios, Estos ductos principales o primarios se van a subdividir en ductos o túbulos secundarios y estos tubos secundarios o tubos colectores van a terminar en estos túbulos rectos y ciegos. Recuerda que son ciegos porque están cerrados en un extremo y abiertos en el otro y a estos túbulos ciegos les vamos a llamar túbulos hepatopancreáticos. Los túbulos hepatopancreáticos van a ser la estructura de unidad básica estructural del hepatopáncreas como glándula. Cuando en literatura y en el resto de esta presentación estemos observando la estructura del hepatopáncreas, en realidad ten en cuenta que estamos hablando de uno de los cientos o miles de túbulos hepatopancreáticos. Esta es una fotomicrografía con microscopía electrónica de barrido de un lóbulo hepatopancreático donde observamos la forma de los túbulos y acá tenemos también los dos lóbulos de los cuales se observan los túbulos ciegos, los túbulos hepatopancreáticos, que parecen por afuera como si fueran pelos o vellosidades, como si fuera una apariencia de alfombra. Solo recuerda que la parte funcional no es la que da hacia afuera, sino la que tienen en su porción interna. En cortes histológicos con fotomicrografías en microscopio fotónico, vamos a ver un solo túbulo hepatopancreático en corte longitudinal. Te decía que hay una porción abierta que comunica a los ductos secundarios y una porción cerrada o ciego. La porción abierta que va hacia los conductos colectores se le va a llamar extremo proximal, va a ver una parte media y una porción distal donde está justamente la curvatura del ciego. En cortes transversales, de hecho, si agarras un hepatopancreas y lo cortas completo sin tener mayor cuidado en la orientación, lo más seguro es que veas la mayoría de los túbulos hepatopancreáticos como en cortes transversales, los cuales van a aparecer como si fueran varios conductos cortados a diferentes alturas y su luz interna va a aparecer que tiene forma de estrella. Recuerda que cada una de estas luces es un túbulo hepatopancreático individual e independiente de los demás. Dentro de los túbulos hepatopancreáticos te comento que vamos a tener cinco tipos de células. A las células de los túbulos hepatopancreáticos les vamos a llamar por su inicial de acuerdo a sus descripciones originales. Vamos a tener a las células E o células embrionarias que son células con actividad mitótica y que van a reproducirse continuamente para reponer el resto de los tipos celulares del hepatopancreas. Vamos a tener las células R o células resortivas, o sea, células de reabsorción. En estas células se va a llevar a cabo la absorción de nutrientes y la reserva de nutrientes también. Vamos a tener las células F o células fibrilares, secretoras de enzimas. De la misma manera tenemos a las células B o células vesiculares o en ampollas que son las más conspicuas y que el nombre de célula B con B labial la tenemos por la traducción original de su nombre de ampolla o ámpula. Y finalmente encontramos a las células M o midjet que no están descritas para todos los decápodos pero sí para gran mayoría de ellos y van a ser llamadas células basales. La letra M hace referencia a que son células enanas, aunque en algunos artículos también las describen como células mediointestinales. Las células embrionarias son células con microvelocidades que son descritas de forma cúbica o piramidal. Se menciona que presentan un citoplasma vasófilo, un núcleo esférico y central que ocupa gran parte del volumen celular, no presenta vacuolas demasiado evidentes y siempre se van a encontrar en la porción distal del tubo hepatopancreático justamente en la curvatura del ciego. Aquí en este corte donde vemos los conductos colectores y esta parte donde se está formando este túbulo recto que es el tubo hepatopancreático, el sitio donde vamos a encontrar a la célula C es este lugar donde justamente se observa un citoplasma más vasófilo. Tanto las vemos de este lado y también las vamos a encontrar como estas células pequeñas de forma cuboidal. Estas son células embrionarias. Estas ya están un poquito más desarrolladas, pero esta está justamente en su morfología normal. Esta tiene más o menos forma triangular o forma piramidal. Acá tenemos el corte longitudinal del tubo hepatopancreático. Las células E que se encuentran más grandes empiezan a tomar una forma cilíndrica, pero las que se encuentran justo en la curvatura van a tener formas cuboidales. En este caso también vemos el ciego de un tubo hepatopancreático, donde vemos vasofilia en el citoplasma y células E ya un poco más crecidas hacia la forma cilíndrica. Entonces la clave para identificar este tipo de células va a ser la posición justo en el ciego del tubo hepatopancreático. Aquí vamos a tener un tubo justo en la parte donde da la curvatura y los núcleos más bajos están nombrados como de células E. En algunos cortes histológicos vamos a observar que los núcleos de algunas células E se van a encontrar en proceso mitótico, que es lo que está marcando esta letra M, y los núcleos van a presentar varios núcleolos. Acá del lado derecho tenemos también un tubo hepatopancreático recto que cierra en esta curvatura del ciego y a estas células que se encuentran en el fondo son llamadas células E, y estas pequeñas que tienen formas entre piramidales y cúbicas. Acá vemos algunas un poco ya más tomando su forma cilíndrica. También van a ser las células E, pues se encuentran en la parte del ciego del tubo hepatopancreático. Las células R o células resortivas son células cilíndricas con microvelocidades. En este caso las microvelocidades sí van a estar asociadas con la absorción de nutrientes. Son descritas con un citoplasma ligeramente vasófilo, especialmente cuando hay mucho retículo endoplásmico rugoso, aunque también en algunos textos se menciona que tiene un citoplasma neutro, o sea que no está demasiado asociado a cualquiera de los dos colorantes típicos de hematoxilina eosina. El núcleo se va a encontrar esférico y basal, típico de células cilíndricas. Vamos a observar vacuolas muy conspicuas y abundantes, algunas de ellas que van a contener glucógeno, y también vamos a encontrar gotas lipídicas. Aquí va a ser importante saber que algunas de las gotas lipídicas las puedes confundir con vacuolas cuando no estás utilizando técnicas especiales de tinción o microscopía electrónica. Su posición dentro del tubulo hepatopancrático va a ser en la porción medio proximal, o sea cerca de la apertura hacia los tubos colectores, van a ser muy abundantes y dispersas, las vamos a encontrar a lo largo del conducto, excepto en la parte distal del ciego, van a ser células de absorción de nutrientes y van a tener una actividad relacionada con los periodos de inanición, muda y reproducción. A esto se refiere a que durante estos periodos de inanición, muda y reproducción, puede cambiar la cantidad tanto de vacuolas con glucógeno, así como de gotas lipídicas. Las células R o células resortivas van a ser células cilíndricas con los núcleos en la base, las cuales van a tener o a presentar diferentes vacuolas de tamaños diversos. No van a ser vacuolas tan grandes como las que vamos a explicar más adelante, como las de las células vesiculares, pero sí van a ser vacuolas y gotas lipídicas pequeñas. Donde veas células o zonas con vacuolas de tamaños medianos y pequeños, donde no resalte ninguna de las demás vacuolas, todas estas zonas van a estar ocupadas por células resortivas. Todas estas son células resortivas. Esta zona también van a ser una zona de células resortivas. No siempre se va a encontrar el núcleo. Aquí también vamos a ver varias células resortivas con vacuolas de diferentes tamaños. Recuerda que algunas de estas también pueden ser gotas lipídicas. Y aquí en este corte de abajo vamos a observar células con vacuolas muy abundantes. Poco definidos sus límites celulares, pero todo este espacio en la parte vacuolada van a ser células resortivas. Todo este extremo y todo este también que viene por abajo. Aquí este color más intenso está demostrando las microvellosidades. Las células resortivas típicas van a tener microvellosidades y van a tener esta forma cilíndrica. Aquí no se alcanza a encontrar su núcleo, pero vemos la gran cantidad de vacuolas y gotas lipídicas que van a poseer. Aquí se ve el núcleo de una célula resortiva con su forma cilíndrica típica. Te va a costar un poco de trabajo encontrarle la morfología, pero bueno, esta es la forma en la que las vamos a diferenciar. Aquí también tenemos estas células cilíndricas muy altas con microvellosidades llenas de vacuolas de diferentes tamaños. Esto es una célula resortiva. Aquí vemos también un grupo de células con vacuolas de tamaños medianos y pequeños. Estas van a ser células resortivas aquí con su núcleo basal. Vamos a tener células resortivas muy altas en este ejemplo que llegan hasta el borde microvelloso. Aquí no vamos a encontrar otro tipo de células más que resortivas. Y aquí también vamos a tener todo este grupo de células cilíndricas altas con los núcleos en la parte media o basal como células resortivas llenas de vacuolas o gotas lipídicas blancas. Y en esta otra fotomicrografía, toda esta zona que tiene vacuolas de diferentes tamaños va a estar ocupada justamente por estas células resortivas. Aquí vemos un núcleo de una célula resortiva y varias vacuolas, de las cuales ninguna destaca conspicuamente en tamaños sobre las demás. La mayor cantidad de células que veías en un corte histológico y que poseen todas estas vacuolas de distintos tamaños van a ser entonces células resortivas. Aquí se distingue muy bien su forma cilíndrica, así como en este lado, en esta otra fotomicrografía. Las células resortivas van a ser las que más se van a demostrar en los cortes histológicos porque son las más abundantes del tubulo hepato pancreático y las más importantes, tanto por su función de almacenamiento de nutrientes, sino porque son justamente las células que van a tener la función análoga al intestino delgado de absorción de nutrientes. Todo este grupo de células van a ser células resortivas. Todas estas vacuoladas y toda esta zona que vemos acá también van a ser células resortivas, solamente que no estamos cortando a la altura de la luz del tubulo hepato pancreático. Aquí del lado izquierdo, todas estas células que no tienen un citoplasma vasófilo, todas estas son células resortivas también. Solamente te agregué una fotomicrografía donde vemos el microscopio electrónico de transmisión, los gránulos de glucógeno y las gotas lipídicas, así como las microvelocidades superficiales de las células resortivas. Continuando con las células fibrilares o células F, vamos a observar que van a tener una descripción de forma cilíndrica o piramidal, también se menciona la presencia de microvelocidades. El citoplasma en este caso va a ser la característica principal de identificación, pues va a presentar unos tonos vasófilos muy profundos, van a ser muy oscuros y morados, y en ocasiones se observan con líneas verticales más oscuras formadas por retículo endoplásmico rugoso que se acomoda a lo largo de la altura celular y que aparecían como en forma de fibras, por eso han tenido este nombre en su descripción. Las células F, también con tensiones argénticas, se han descrito como argirofílicas o argirófilas, esto quiere decir que son muy afines a la precipitación de cristales de plata. El núcleo también va a ser ovalado y basal, como cualquier célula cilíndrica, no van a presentar vacuolas demasiado conspicuas y van a estar dispersas a lo largo del tubulopato pancreático uniformemente y van a ser células especializadas en la digestión extracelular que se va a dar en la luz del tubulopato pancreático. Esta digestión se va a llevar porque van a producir una gran cantidad de enzimas digestivas y las van a expulsar hacia la luz del tubulo. Las células F o células fibrilares van a ser muy vasofilas, van a tener una forma cilíndrica muy conspicua con el núcleo medio basal y se van a encontrar mezcladas entre las células resortivas y las células vesiculares. Esta es una célula F típica, acá tenemos otra con el citoplasma muy vasófilo. Nos podemos pasar a la fotomicrografía del lado izquierdo, en la superior, donde vemos estos citoplasmas con estas zonas más oscuras. Entonces, esta o esta zona van a ser zonas de células fibrilares. Así como en esta porción, que parece que tienen forma piramidal, van a ser otras células piramidales, como esta, células F o fibrilares. Acá tenemos una tensión argéntica, donde vemos que las células fibrilares van a ser demostradas más evidentemente que el resto de los tipos celulares del hepatopáncreas. Todas estas, que tienen forma más ancha y se van adelgazando hacia el extremo, hacia la luz, por eso se describe en una forma piramidal. Van a ser células fibrilares, o como esta que está aquí arriba, una porción en la parte superior y acá otra porción pequeña más abajo. Secretoras de enzimas digestivas. En este caso, la vasofilia se nota mejor en el retículo endoplasmico rugoso, que forma esta serie de líneas, por las cuales se describieron como células fibrilares. Y vamos a ver que son las únicas células del tubulo hepatopancreático, donde el citoplasma se observa desde la parte basal del epitelio, hacia el borde microvelloso. Célula f, cilíndrica, larga, alta. Acá tenemos otra célula f, mezclada entre las resortivas y las vesiculares, donde la vesicular sería esta o esta. Otras células f, alargadas, con un citoplasma muy coloreado, sin vacuolas evidentes en el interior. Y estas que se encuentran por acá, igual, de una forma más pequeña, pero que llegan hacia la luz del tubulo hepatopancreático. Tenemos esta forma piramidal, que te decía, a veces se ven más anchas en la base y más delgadas en la parte superficial, o en otras ocasiones se ven como de forma cilíndrica típica. Siempre con el citoplasma teñido de forma muy intensa. ¿Sí? Células f o fibrilares. Acá tenemos células que, aunque no se vean vasófilas del citoplasma, con que veamos este citoplasma de una forma más conspicua, lo vamos a clasificar como célula f. Esta que está marcada acá del lado izquierdo, justo arriba de esta flecha. Y estas que se encuentran acá también van a ser células f. El último de los tipos comunes de células del hepatopáncreas son las células b o células vesiculares. Las células vesiculares van a ser descritas como células cilíndricas o globulares y también van a presentar microvelocidades funcionales. El citoplasma de las células b se ha descrito como un citoplasma vasófilo claro o directamente claro que se proyecta hasta la luz del tubulo hepatopancreático. El núcleo es típico basal y esférico y van a tener vacuolas descritas como vacuolas subapicales, aunque en realidad esto significa que se encuentran debajo de la parte apical de la célula. Hay vacuolas pequeñas, pero que también van acompañadas por una gran vacuola muy conspicua, que va a ser de mayor tamaño del resto de ellas. Por esta vacuola de mayor tamaño reciben el nombre de vesiculares o en ampollas. La posición de las células vesiculares va a ser típicamente en la porción medio-proximal del tubulo hepatopancreático, muy cerca de la conexión con los túbulos colectores. Son las células más grandes, llegan a ser muy abundantes, van a tener procesos de digestión tanto extracelular por la secreción de enzimas digestivas y también se han descrito como de secreción apocrina y de secreción holocrina. Esto quiere decir que algunas de las vacuolas de las células vesiculares van a abrir perdiendo un poco de su citoplasma y cuando se encuentran en la parte proximal del tubulo hepatopancreático, la célula vesicular completa se va a romper y a descomponer liberando todas sus enzimas digestivas hacia el interior del túbulo y del conducto. Las células vesiculares contienen enzimas digestivas también en su parte interior y pueden presentar procesos de digestión intracelular. Los componentes digeridos intracelularmente son vueltos a secretar hacia la porción de la luz del tubulo hepatopancreático también por funciones o de manera apocrina. Las células vesiculares van a ser las que van a presentar estas ampollas más grandes. A veces va a ser muy difícil definir la morfología de toda una célula vesicular a menos de que encontremos un núcleo asociado con varias ampollas. La forma de la célula vesicular va a ser a veces muy difícil de distinguir a menos de que encontremos una gran vacuola asociada a otras vacuolas más pequeñas y a un núcleo que se encuentra en su porción basal. Esta forma aquí la están dibujando de forma piramidal inversa. Normalmente las células piramidales son más anchas de la base y más delgadas en la luz. Mientras que aquí estamos viendo que justamente por esta gran vacuola tenemos una forma invertida. Siempre que encontremos vacuolas demasiado grandes y conspicuas como esta, como esta, especialmente esta que te estoy marcando o esta de aquí arriba, van a ser parte de células vesiculares. Si tenemos mucha suerte vamos a ver las ampollas asociadas a algún núcleo en su porción basal teniendo la forma en ampolla de la célula vesicular típica. Se distingue muy bien de las células resortivas que también presentaban vacuolas y gotas lipídicas por el gran tamaño de esta vacuola. No te voy a decir si es una vacuola central, a veces es una vacuola periférica. En otros textos se menciona que debe haber algunas vacuolas en la porción subapical. Entonces la forma va a variar dependiendo del estado fisiológico de este pato páncreas. Todas estas grandes vacuolas van a encontrarse dentro de células vesiculares. ¿Sí? Todas estas. Acá tenemos un núcleo con vacuolas que van creciendo de tamaño hacia la porción superficial. Acá tenemos igual un núcleo de una célula vesicular, una gran ampolla en la parte media basal de la célula y varias vacuolas más pequeñas conforme se acerca hacia la superficie junto a una célula fibrilar. Una célula vesicular muy conspicua, siempre las vacuolas más grandes que veías en los cortes de pato páncreas van a pertenecer a células vesiculares. En la porción inferior vamos a tener estas células que aunque no se alcance a distinguir muy bien su núcleo y su morfología bien definida, si las podemos identificar como células vesiculares. Finalmente, aquí vemos una serie de células resortivas con vacuolas de diferentes tamaños, células fibrilares con este citoplasma muy vasófilo bien conspicua y estas que están aquí van a ser células vesiculares o células B. Esta serie de células con vacuolas más grandes, células vesiculares. Aquí vemos un pequeño grupo de cuatro de ellas. Acá tenemos una más aislada, rodeada por una gran cantidad de células resortivas y de células fibrilares. Y aquí del lado derecho tenemos, de la misma manera, varias vacuolas grandes de células vesiculares, formando estas ampollas. Células resortivas muy vacuoladas y células fibrilares con una tinción de citoplasma muy conspicua. Finalmente, tenemos a las células M, las cuales son nombradas como células basales. Aunque la letra M, como te mencionaba antes, tiene referencia de células enanas o de células medio intestinales, pues se encuentran en la parte media del tubulo hepatopancreático. Se menciona que son células con citoplasma vasófilo que no llegan a la superficie luminar. Tienen un núcleo esférico y central con núcleos los periféricos muy conspicuas. Son células pequeñas, no están vacuoladas, no van a presentar microvelocidades y no van a llegar, como te decía, hacia la luz. Por eso no presentan microvelocidades. Con respecto al tubulo hepatopancreático, van a ser células dispersas uniformemente, no van a ser tan abundantes en los organismos donde se encuentren. Su actividad está relacionada principalmente con la muda de los organismos y no están presentes en todos los decápodos. Vamos a tener pocos ejemplos de células M. Sabemos que no son células E, o sea, células embrionarias, porque no se van a encontrar en el ciego del tubulo hepatopancreático, sino que se van a encontrar en la porción media. Entonces, estas células con citoplasma más intenso, de forma cuboidal o piramidal, cuyo citoplasma no llega hacia la superficie de la luz, las podemos mencionar como células basales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas células M y no confundirlas con núcleos de cualquiera de los otros tipos celulares. Acá debajo a estos núcleos se les ha descrito como núcleos de células basales o células M por la presencia de nucleolos periféricos en el núcleo, muy parecido a las células plasmáticas de vertebrados. Y acá del lado derecho tenemos algunos núcleos con citoplasma muy intenso en la porción basal del epitelio hepatopancreático, descritos como células M o células basales. En esta tabla vemos donde vamos a tratar de identificar cada uno de los tipos celulares. Las células embrionarias se van a encontrar en la porción distal. Las células vesiculares se van a encontrar principalmente en las porciones media y proximal. Las células fibrilares se encuentran uniformemente ubicadas en todas las porciones del tubulo hepatopancreático. Las células basales se van a encontrar principalmente hacia la parte media y distal, aunque también parece que se distribuyen uniformemente. Y las células resortivas se van a encontrar principalmente hacia la parte proximal y media del tubulo hepatopancreático. Entonces recordando, las células embrionarias van a producir nuevos tipos celulares funcionales. Las células fibrilares y vesiculares van a producir enzimas digestivas y emulsificantes para la absorción y la digestión de lípidos, teniendo una digestión extracelular, aunque las células vesiculares también tienen proceso de digestión intracelular. Las células resortivas van a captar los nutrientes y continúan con una digestión intracelular. Son células que van a transferir los nutrientes hacia la hemolinfa para ser distribuidos hacia el resto del cuerpo del decápodo. Van a almacenar nutrientes en vacuolas y gotas lipídicas y también van a formar vitelogenina. Esta proteína que se va a trasladar por la hemolinfa hacia las gónadas femeninas, van a pasar hacia el interior del citoplasma y los ovocitos, donde se va a transformar en vitelina, la proteína del vitelo, como reserva energética de los futuros embriones. Finalmente, las células M asumen funciones endócrinas reguladoras, principalmente reguladoras de la muda. Otras funciones celulares que se le han atribuido a los tipos celulares del hepatopáncreas, te los dejo resumidos en esta tabla del lado izquierdo. Con respecto a los linajes celulares y al origen de cada una de estas células del hepatopáncreas, tenemos dos modelos que son los más aceptados, donde uno propone que las células embrionarias se diferencian en células resortivas y por otra vía en células fibrilares y finalmente estas células fibrilares se van transformando en células vesiculares. Aunque actualmente el modelo más aceptado indica que las células embrionarias de forma independiente forman los otros tres tipos celulares comunes de todos los decápodos, las células resortivas, las células fibrilares y las células vesiculares, mientras que el origen de las células M parece ser independiente. Recapitulando, la función digestiva de los decápodos va a ser el traslado del alimento desde la boca por un esófago hacia un estómago cardíaco, donde se van a dar procesos de trituración del alimento. Van a pasar por un estómago pilórico, que va a tener funciones de filtrado. Este va a abrir hacia un ámpula, donde se van a dividir a los conductos principales o primarios, luego a secundarios o colectores y finalmente a cada uno de los túbulos hepatopancreáticos. Dentro de los túbulos hepatopancreáticos va a haber la liberación de emulsificantes, la liberación de enzimas tanto por las células vesiculares como por las células fibrilares. Va a haber absorción de nutrientes y de agua por las células resortivas y las células embrionarias se van a encontrar en la porción del ciego del túbulo hepatopancreático, dividiéndose y diferenciándose en todos los demás tipos celulares, empujándolos hacia el conducto colector. Especialmente las células vesiculares, cuando se encuentran muy cerca del túbulo colector, van a liberar todas las enzimas y su contenido interno de forma holócrina en esta región. Una vez que todos los nutrientes se han absorbido, el resto indigerible va a ser regresado por el túbulo hepatopancreático hacia los túbulos colectores y primario y finalmente enviado hacia el intestino medio y posterior para su desecho en forma de heces fecales. Entonces recuerda que no te dejes intimidar por un corte de hepatopancreas donde parezca que hay muchas glándulas sin sentido. Recuerda que cada una de estas son glándulas tubulares simples que tienen esta forma ondulada y estrellada porque las células del túbulo hepatopancreático tienen diferentes tamaños. Las células con gran cantidad de vacuolas, pero vacuolas pequeñas, van a ser células resortivas. Estas células que van a tener una coloración más intensa en el citoplasma van a ser células fibrilares y estas células con vacuolas más grandes y conspicuas van a ser células vesiculares. No intentes identificar células embrionarias a menos de que estés seguro que observas la parte final del túbulo hepatopancreático. Te dejo la bibliografía de la cual fueron extraídas las fotomicrografías y las tablas con la información para la realización de este video. Esta lista de bibliografía te la voy a dejar en la descripción para que sea más fácil que la localices más tarde. Y esto fue todo para este video. Como te comento, esta fue la primera ocasión en la que hacemos un repaso en especial bien enfocado hacia histología de animales marinos. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscribanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudien de tres fuentes y prepárensela para lo que les muestre el microscopio. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!